Solo a dos metros de tus labios Un día nos miramos Ya no sé hacerte feliz Locos Pensar que sin pensarlo Esos viejos nuestros llantos Ya no eres para mí Todo lo que un día va despacio Sueles adelantarlo Te gusta tenerla aquí Y yo que así sigo aquí no aguanto No me doy acostumbrado Y no puedo con los dos Solo tú puedes salvarme Tú eres mi ángel Tú puedes salvarme Tú eres mi ángel Soñamos Volar en el espacio Y avanzar el mar andando Caminar lejos de aquí Días que se vivan como años Tienes que van alargando Nuestra forma de sentir Todo lo que un día va despacio Sueles adelantarlo Te gusta tenerme aquí Y yo que así sigo aquí no aguanto No me doy acostumbrado No me doy acostumbrado Y no puedo con los dos Solo tú puedes salvarme Tú eres mi ángel Tú puedes salvarme Tú eres mi ángel Si fue eterna la noche Y con periñón brindamos Por mil noches más así No, 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 no Tú puedes salvarme Tú eres mi ángel Tú puedes salvarme Tú eres mi ángel Tú eres, tú eres Tú eres mi ángel 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 Tú eres mi ángel